Amigos neofóricos, pues después del gran éxito taquillero y popular que tuvieron aquellas cintas de que pasó ayer, 1, 2 y 3, el señor Top Phillips, director y creador, guionista y pues todo, gran mente maestra de aquellas tres películas, pues nos trae su nueva cinta, nos trae su nueva propuesta, y cuando digo nueva propuesta, pues por ahí va la cuestión, porque yo cuando vi el avance, y creo yo que todo eso es lo que esperábamos, pues esperábamos un gran giro en las ideas de Top Phillips, un gran giro en su carrera, y un gran cambio en lo que refiere al tipo de película que nos iba a mostrar, yo al menos yo esperaba que fuera algo muy diferente a lo que nos había mostrado en Hangover, y pues quiero comenzar por ahí mi crítica comentándoles esto, que para mi sorpresa pues no es así, tenemos aquí el mismo esquema de historia, el mismo tipo y la misma forma de contarnos la historia, donde en la primera secuencia de la película, y digo no les quiero contar ningún spoiler, la primera secuencia de la película nos muestra así como nos mostró en The Hangover 1 y 2, pues está este elemento de iniciar la película en media res, o sea iniciarla a la mitad de la película exactamente en el momento donde todo había valido madres, así como inició en The Hangover 1 cuando el personaje de Bradley Cooper está hablando por teléfono diciéndole no, es que esto ya valió, entonces tú dices no manches, si ya valió, quiero saber cómo valió, entonces ya después de esa escena te regresan al principio y pues ya ahora sí te cuentan pues todo el camino que siguieron estos personajes para llegar a ese punto pues tan crítico, lamentablemente ese es exactamente el esquema que pues lleva Wardogs, como lo pusieron aquí en México Amigos de Armas, nos muestran esta secuencia donde el personaje pues se le está llevando pues la fregada, y después nos empiezan a contar pues todo el camino que llevó estos personajes de ser pues personajes entre comillas pues comunes, normales, y cómo gracias a los excesos, gracias al mundo de excesos, a las drogas, a las armas, y pues a que les gana pues todo este tipo de mundos, todo tipo de aventuras, pues termina saliéndose de control y termina llegando un punto en el que todo se sale de control, lo háganme a la redundancia, y pues a que les suena esto, pues lógicamente nos suena completamente a The Hangover 1 y 2, y pues es aquí mi primer punto negativo acerca de la película, pero también debo de aceptar que a mi parecer es el único punto negativo que tiene, porque de ahí para allá voy a decir una frase que no recuerdo si la llegué a ver por ahí en alguna crítica, pero creo que es una frase pues bastante acertada, estamos ante la hija bastarda, o sea esta película es la hija bastarda de El Lobo de Wall Street de Scorsese, y ustedes me dirán, pero eso es un halago a la película, claro que lo es, porque ser el hijo bastardo de una película de Scorsese, de la magnitud que es El Lobo de Wall Street, ustedes me dirán, es que no es de las grandes obras de Scorsese, es que no es la película que hizo grande Scorsese, pero la verdad es una cinta magnífica, es un clásico moderno, la película de El Lobo de Wall Street, es una gran película, y es una obra cinematográfica que no tiene cuestionamiento, y que a este War Dogs la podemos denominar, la hija bastarda de esa película, pues es un gran halago, para mi lo es, ¿por qué? porque nos está tratando de llevar más o menos, o sea, dejando a un lado el esquema que les cuento, de cómo nos van llevando a la historia, ya la historia como tal, pues nos está tratando de llevar por el camino que nos llevó El Lobo de Wall Street, con dos personajes, que por ahí gracias a sus habilidades de ventas, gracias a sus habilidades, sus contactos acerca de las armas, pues se embarcan, tratando sobre todo de ganar dinero, de salir adelante, de ser millonarios, y sobre todo tomando como referencia, pues esta cuestión de la avaricia, sobre todo de la gran avaricia, y valiéndose de los hoyos en las normas americanas, en las líneas americanas, pues se meten en el mundo del tráfico de armas, así como lo hizo Jordan Belfort, y el personaje de DiCaprio, en El Lobo de Wall Street, pero allá lo hicieron con la bolsa, con las acciones, acá lo hacen pues con las armas, y con el tráfico de armas, en la época del 2013, cuando la ocupación americana, pues estaba en su auge, allá en Irak, ellos se encargan, de alguna manera, de contratarse con los Estados Unidos, para llevar armas, y para equipar al ejército americano, y de nueva cuenta, volvemos a las historias verídicas, porque esta, así como lo fue aquella historia, de Jordan Belfort, en El Lobo de Wall Street, esta también es una historia verídica, esta también fue una historia real, esta también pasó, tal vez no exactamente como lo están contando en la película, pero pasó, y son muy similares, ahora lógicamente, cuando digo similares, me estoy refiriendo a más o menos, la historia que nos están contando, pero sí que hay mucha diferencia, mucha, mucha diferencia, de una y otra película, y digo, esto puede sonar, a cuestiones negativas, para War Dogs, pero dentro de lo negativo, debo decir que es una película, bastante, bastante aceptable, ahora, yo diré cosas negativas, pero de, como les comento, dentro de eso, la cinta pues está ahí, y es muy muy disfrutable, y que son estas cosas negativas, sobre todo eso, que cuando yo la vi, no podía quitarme de la cabeza, la película de Scorsese, sobre todo porque tenemos a Jonah Hill, haciendo más o menos, el mismo papel, muy muy parecido, muy muy calcado, al que hizo en El Lobo de Wall Street, y la verdad, Jonah Hill, haciendo ese papel, a mí en El Lobo, en El Lobo me pareció genial, me pareció fantástico, aquí lo hace de igual manera, pero lo que, para mi parecer, le faltó bastante, para poder, al menos, llegarle un poco a los tobillos, a las rodillas, a la película de Scorsese, fue sobre todo, pues transgredir un poco más, ser una película, pues mucho más profunda, en los personajes, mucho más profunda, en las situaciones, que nos dejara realmente, pues gags, situaciones, y escenas, pues indelebles, en la memoria, creo yo, que en la película, Todd Phillips, le da un tratamiento, pues bastante superficial, a lo que está moviendo, a los personajes, pues hacer lo que están tratando de hacer, podrían decirme, que el personaje de Miles Teller, pues tiene, el por qué hacer las cosas, porque quiere sacar adelante, a su familia, porque su esposa está embarazada, etcétera, pero, la verdad, se queda muy 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 corta, a lo que nos mostró Scorsese, en su película, ahora ustedes me dirán, oye, pero no manches, cómo estás comparando, las dos películas, es que cuando la vean, me van a dar la razón, pero cuando tú estás viendo War Dogs, no puedes estarte quitándole, las dos horas de película, de la mente, pues el lobo de Wall Street, y eso creo yo, que es el mayor defecto, o es el mayor, pues la mayor, la mayor cosa negativa, que puede tener la cinta, porque, pues sí, sí se siente todo momento, la sombra de la cinta de Scorsese, que hace, lógicamente, que le veas los efectos, a esta película, y pues estos son los efectos, a grandes rasgos, la falta de profundidad, en los personajes, la falta, esa es la gran sorpresa, de la película para mí, la gran falta, de comicidad, sí la hay, pero la hay, de una manera, pues muy poca, y pues aquí está, la cinta de Todd Phillips, bastante aceptable, bastante, bastante aceptable, muy entretenida, con muy buen ritmo, y que pues nos ofrece, sobre todo, un Jonah Hill, que lo hace bastante, bastante bien.